Bienvenidos, bienvenidos, y aquí podemos ver los juguetes disponibles de Mario Kart 8, son 10 disponibles, vamos a ver que juguete nos dan hoy. Además está genial que hayan puesto la clasificación del juego, oh genial, más propaganda de Mario Kart 8 Deluxe. Y aquí podemos ver el aparador con los juguetes disponibles, salió Donkey Kong, dos Peach, dos Mario, Yoshi, Toad, Bowser y Toadette. Qué bien, qué bien, hay más personajes a diferencia de 2015 que fue compartido con Barbie, así que vamos a iniciar esta primera parte. Bienvenidos a La Mañanera de Ashton, efectivamente, porque me estoy tomando mi café, y bien, llegó el momento de ver los juguetes de la cajita feliz de Mario Kart 8 Deluxe. Como podemos recordar, esta cajita feliz ya había salido antes, pero con el nombre de Mario Kart 8 que fue la versión de Wii U. Bueno, para empezar, puedo ver que el Yoshi es diferente, y eso me da gusto, qué bueno que sean diferentes juguetes. Ahorita vamos a hacer la comparativa, y por el otro lado, Luigi parece ser el mismo juguete que vimos en 2015. Ahorita vamos a comparar, pero primero veamos la cajita feliz decorada, y toda la comida, porque ustedes siempre me dicen, muéstranos la comida, muéstranos la cajita. Mario Kart 8 Deluxe, ah, para todo público, travesuras cómicas. Y aquí podemos ver a Mario, en su versión del juguete, que podemos ver en el aparador. Por este lado, está Yoshi, sí, el mismo Yoshi que Visticalza de 2024. Las ruedas de los juguetes son intercambiables, eso es nuevo, eh. Eso es nuevo, en 2015 no se podían intercambiar las ruedas, así que ahorita veremos cómo funciona ese detalle. La sonrisita, y por este lado, Peach y Donkey Kong, que son las mismas versiones. De hecho, ahora que veo como que Donkey Kong está un poquito más levantado que el de 2015. La comidita, cuatro nuggets, dos papas, porque cambié el yo plate, es decir, el yogurt por papas. Y bien, no te dice qué promoción es la que sigue, lamentablemente. Bien, pues aquí está la otra versión de la cajita feliz, que esta es de hamburguesa. Y dos papitas, claro que sí, para que amarre, para que me llene, para que no me quede con hambre. Vamos a empezar con Luigi, ya que es el que tenemos por aquí, que hasta 2015 vamos a hacerlo a un lado. Y bien, Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo Switch, están bien bonitas estas cajas, eh. Están bien bonitas, te aparecen de juegos de Switch. Sonrisita, por este lado, direcciones del importador. Aquí podemos ver, 2024, McDonald's, Nintendo. Tres mix are properties of Nintendo, es decir, que son marcas registradas de Nintendo. Lo malo es que se mancha aquí con lo negro. Aquí están las instrucciones que dice, card de Luigi, Luigi Kart. Aquí está el dibujo del juguete y las instrucciones, precauciones y todo lo que hay que tener al respecto. Que no lo usen personas de menos de tres años, porque se pueden asfixiar. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Vean, parece que no es el mismo, eh. Yo ando especulando. Son las mismas juguetes de 2015, pero parece que sí, hay una gran diferencia. Vean, nada más. Usaron el mismo modelo, pero son juguetes diferentes. Obviamente este ya se ve sucio, pues también ya 15 años, más bien 9 años no pasan en vano. Ahí está por la parte de perfil, por la parte de atrás. Pero sí, usaron el mismo modelo, nada más que son diferentes. 2014 Nintendo, por este lado dice 2024, Mate in China. Supuestamente le puedes cambiar las ruedas, vamos a ver si es verdad. Y sí, efectivamente, las ruedas se le pueden quitar y poner a otro juguete. Eso está bien chicles, eso está bien genial. Para que sea como en el juego, que le puedes cambiar las ruedas y la carcasa. Ojalá el personaje también se le pudiera cambiar. ¿Con cuál versión te quedas? ¿2015 o 2024? Que salieron en 2015 en Estados Unidos. Pero aquí en México salió en 2015 junto con Barbie. Vamos a ver la cajita decorada de 2015. Claro que sí, sí. Aquí podemos ver la cajita feliz decorada de 2015. Porque yo no tiro nada, porque yo guardo todo. Mi casa es una enciclopedia de McDonald's. Y bien, vamos a verla detenidamente. Y aquí también quiero que me digas con qué versión de cajita feliz te quedas. Ya no sale Happy. Ya no sale Happy. Qué desgracia. Qué dolor, qué dolor, qué pena. Mario Kart 8 o Mario Kart 8 Deluxe. Así que no les muestro más porque ya todo es de Barbie. Vean, ya nada más una cara de Mario Kart. Aquí todas las caras sí son de Mario Kart. Hasta de hecho usan el mismo color que en 2015. Así que dime, ¿con qué cajita feliz te quedas? ¿2015 o 2024? Hablando de decoración. Y ahora sí, veamos a Yoshi. Veamos al dinosaurio mascota de Mario. Dice clasificación ESRB. Qué raro que en los juguetes también vengan clasificación. Bien, por este lado sonrisita. Dibujo del juguete. Y más instrucciones, advertencias y cuidados. Creo que faltaron ver las estampas de Luigi. Ahí se las dejo un ratito. Las tortugas. El plátano que te resbala. La ale de Luigi y la pluma que salía en Mario World. Bien, vamos a ver al Yoshi. O como muchos de ustedes le dicen el Yoshi. O más bien como le dice el Negas. El Yoshi. Y sí, efectivamente. Este juguete sí es muy diferente. Pero muy, muy igual al de Luigi. Las estampitas me las dieron dobladas. Yo no las doblé. Ustedes acaban de verlo. El honguito que te da velocidad. El rayo que encoge a todos. Las tortugas que le pegan a un oponente en específico. Y los huevitos de Yoshi. Aquí está el dibujito que trae a Yoshi. Y cómo debes desarmarlo. De esta manera. Ahí va. Ahí va. Nada más que no quiero tirar mi café. Por eso ando teniendo cuidado. Ya le quité las ruedas de Yoshi. Recuerde que son las amarillas. Y vamos a ver. Vean aquí. Creo que se manchó de café. ¡Wow! Vamos a quitarle estas rueditas. Y vamos a ponérselas a Yoshi. Aunque vamos a ver si se ve bien. O se ve mal. Lo que sí estoy notando. Es que no embona del todo bien. Vamos a cambiarlas de dirección. Y ahí está. Yo le estaba haciendo chueco. Y aparte vean. Yoshi hace lo del exorcista. Siempre lo diré en mis videos. Hace lo del exorcista. Y ahora falta ver si Luigi gira la cabeza también. ¡Wow! ¡Qué bien! Ahora para Halloween puedes llegar a tus amigos. Y espantarlos diciéndoles. ¡Soy Luigi! Y soy el exorcista. No, no es cierto. No se crean. Y bien. Pues lo estoy haciendo mal. O no está embonando el juguete. O tal vez debo dejar a Yoshi. Y después armarlo. Vean. Justo como cuando va Luigi. Quedando en cuarto lugar. Así se te queda viendo feo. Bien. Pues estos fueron los juguetes de hoy. Dime qué te parecieron. Dale like. Suscríbete. Comenta. Y nos vemos en la segunda parte de Mario Kart 8 Deluxe. Yo me voy a terminar mi café. Porque ya se me secó la boquita. Nos vemos en un próximo video. Y recuerden. El último que salga. ¡Apaga las luces! Y no dejes de jugar Mario Kart 8 Deluxe. Excelente juego para Nintendo Switch. Qué casualidad que justo cuando ven el Nintendo Switch 2. Ya salcaron esta cajita feliz de Nintendo Switch. Está sospechoso como lo de Chespirito en 2014. Bueno. Cuídense. Que estén muy bien.